Desde hace 42 años, el municipio de Rojales, de 20.000 habitantes, solo cuenta con un centro educativo de primaria que se encuentra en un estado lamentable, ya que contiene pilares con aluminosis, grandes humedades, azulejos que caen constantemente, múltiples goteras, instalaciones construidas sobre fosas sépticas y una gran falta de calefacción. De hecho, un informe del Cuerpo de Bomberos de 2005 determinaba que el colegio no se ajusta a la normativa en materia de seguridad. ¿Cómo valora la consellería la situación del centro escolar Príncipe de España de Rojales y qué piensa hacer para que el centro cumpla con la normativa en materia de seguridad? Gracias. Muchas gracias. Honorable consellera. Gracias, señor presidente. Señora López, mire, frente a su pregunta yo tenía serias dudas de cómo contestarle y le diré por qué. Es decir, en esta sede parlamentaria yo ya tenía posibilidad de explicar no solo lo del colegio, los incidentes y también las reparaciones que se han realizado en el colegio de Rojales, sino también la diferencia entre los técnicos de prevención en riesgos laborales y los informes correspondientes que ellos realizan, los informes que se realizan por los bomberos y otros servicios de emergencia sobre medidas de autoprotección en caso de incendios y salidas de emergencia y los trabajos realizados por los técnicos encargados de las infraestructuras y revisión de las mismas, que son arquitectos, arquitectos técnicos, etc. Hay tres niveles, tres distintas formas de entender la seguridad y tres distintas medidas, niveles de medidas que se toman. Yo entiendo que cuando usted hace referencia a bomberos, se le hace referencia a las medidas de autoprotección tomadas por el colegio de Rojales y le tengo que decir que las cumple, que tiene un plan de autoprotección, que cumple la normativa vigente y que además tiene que adaptarse antes del 2013 a la nueva orden 27-2012, pero que entiendo que no habrá ningún problema como en el resto de los colegios. Pero cuando veo el encabezado a su pregunta, entiendo que usted hace referencia a las reparaciones oportunas en materia de infraestructuras. Y entonces le diré que, evidentemente, como ya dije la semana pasada, el pasado año se procedió a la reparación de las grietas del gimnas y se retiraron las cornisas de deterioro del pabellón C. Y una vez el ayuntamiento ha elaborado el proyecto para reparar los pilares deterioro desde el edificio principal, la consellería va a proceder a la reparación de los mismos con una actuación de 28.391 euros masiva, que está incluida en el PRIE, que actualmente se encuentra con memoria valorada y que se procederá a adjudicar en un breve plazo. Entiendo que usted hace referencia a este tipo de medidas de estructura de seguridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consellera. Señora López. Gracias, señor presidente. Bien, señora consellera, soy consciente de que en el anterior pleno ya tuvo que contestar a una pregunta del Grupo Parlamentario Compromisa acerca de este centro. Las haremos las veces que haga falta hacerlas, porque la situación es insostenible en el centro. Yo entiendo que usted ha entendido y ha interpretado de una forma correcta mi pregunta, pero sé y soy consciente de que usted me va a poder responder a todas las preguntas que yo le planteé, porque en general conoce la situación del centro. Por tanto, permítame que desarrolle la argumentación. Porque la argumentación, sobre todo, también se basa en lo que usted contestó en el anterior pleno, porque ya tenemos esa información y he podido acudir al diario de sesiones, por si yo, además, me había equivocado en algunas cuestiones. Mire, cuando le decimos y cuando le dice otro grupo de la oposición que han caído restos de la cornisa, concretamente un resto de la cornisa, que no es un resto cualquiera, sino de 20 kilos de peso, y por eso es por lo que después se procedió a retirar las cornisas. Usted incluso llega a afirmar que no, que no había caído nada, lo dice en el diario de sesiones, y dice, mire, no, se han desplazado y se han retirado todas las cornisas por seguridad, no se han desprendido, se han retirado, que es una cosa bastante diferente. Señora consellera, se retiraron, naturalmente, después de que se cayeran. Esta situación es bastante lamentable, y cuando usted habla de seguridad, yo a lo que le quería preguntar era si cumple con la seguridad global e integral del centro, tanto para los trabajadores como para los usuarios, que en este caso son niños, porque es el único centro de primaria que hay en Rojales. Usted, yo soy consciente de que no ha acudido al centro, sino que ha acudido el secretario autonómico, secretario autonómico que, por cierto, ya lo era, cuando en 2010 responde al síndic de Greuches, le dice que las recomendaciones del síndic de Greuches las va a acoger, y yo lo que entiendo es que si ustedes aceptan las recomendaciones del síndic de Greuches de 2010, si después no se ha hecho lo que ustedes decían que iban a hacer, es decir, que hasta 2013 lo único que ha podido ocurrir es que se deteriore aún más el centro, no que por arte de magia haya estado mejor. En esa recomendación decía el síndic de Greuches que tenían que adoptarse cuantas medidas resulten precisas e incluso presupuestarias para adecuar las instalaciones del centro príncipe de España de Rojales a los requisitos mínimos que la legislación vigente impone. Y, por tanto, entendía el secretario autonómico que con la programación de obras que estaba prevista en el proyecto básico aprobado, en el que se hablaba de un centro nuevo completamente, porque las infraestructuras no se pueden parchear. Aunque usted los pilares los arregle, le puedo enseñar todas las grietas que aún hoy existen y todos los lugares que están vedados al acceso de los niños dentro del centro, porque no se puede pasar. Señora consellera, aquí tiene fotos, porque entiendo que cuando uno va al centro puede entender mejor la situación. Ni solamente ha ido el secretario autonómico, le repito. Porque cuando usted también contestó en la anterior pregunta del pleno pasado que sí que se había hecho una revisión, no se ha hecho una revisión, señora consellera. Fue el secretario autonómico durante un tiempo determinado, hizo una inspección ocular, pero no es técnico de consellería. Y yo entiendo que cuando hablamos de revisión, hablamos de una revisión técnica. Una revisión técnica que se debería de haber realizado de forma oficial, oficial y sin necesidad de que aquí lo requiriera ni la oposición, ni las AMPAs, ni el Sinti de Greuches, cuando ocurre el dramático asunto del colegio de Santa Pola a la Hispanidad. Por tanto, lamentablemente, no se ha procedido a ello y es el AMPA el que constantemente tiene que realizar movilizaciones y no solamente eso, sino que es que usted es consciente de la situación del centro porque le han enviado cartas. Cartas al señor Fiscar, al señor Carbonell, hay una denuncia al defensor del pueblo, hay encierros de padres en el centro y las manifestaciones se están realizando desde 2005, porque también incurrió en otro error que, por supuesto, es un error normal y es un error que me podría haber ocurrido a mí también. Y es que usted, pero es bastante sintomático, usted en el anterior pleno habló de que este centro se llamaba el Centro Príncipe Felipe. Es normal, puede ocurrir porque se llama Príncipe de España, pero le digo que es sintomático porque si se llamara Príncipe Felipe sería que no tiene 42 años. Se llama Príncipe de España porque alude a Juan Carlos I, es decir, cuando todavía estaba el caudillo. Por tanto, hablamos de un centro que, evidentemente, desde hace 42 años, lo que necesita es que se haga uno nuevo. Y es lo que dijo el Sindy de Greuches, lo que reconoció el secretario autonómico y lo que ustedes ahora se niegan a hacer. Muchas gracias, señora consellera. Gracias, señor presidente. Señora López, vamos a ver. Para empezar, le diré que el secretario autonómico no era secretario autonómico en el 2010, no era el mismo, era el director general de centros, está aquí arriba, nos lo puede confirmar. Luego, si usted le invita a usted a un café y verá cómo le explica cómo ha sido su... Bueno, la habrá firmado por él, pero en el 2010 era director general de centros, no era secretario autonómico. Pero bueno, da igual, da lo mismo. Esto puede ser lo mismo que lo del príncipe de España y príncipe Felipe, da igual. Esto da igual. Es decir, esto no es el fondo del asunto. El fondo del asunto es lo siguiente. Yo le insisto, si yo me hubiera ceñido a su pregunta y además creo que de forma generosa le he explicado que he interpretado su pregunta porque su pregunta no estaba bien realizada, yo le hubiera dicho que efectivamente, perdone, que efectivamente todas las medidas de autoprotección que recomienda a los bomberos junto con la policía local, junto con el ayuntamiento correspondiente e incluso la Policía Nacional del Lugar en cuanto a las salidas de emergencia y posible evacuación en caso de riesgo de incendio, estoy hablando, están totalmente tomadas. Entiendo que usted va más allá y que no quería preguntarme esto, pero se lo explico por una cosa muy sencilla. Ustedes cogen una declaración de un técnico de prevención de riesgos laborales y hablan de estructura de edificio. Usted coge un informe de bomberos y hablan de estructura del edificio. Y hay que entender que uno tiene que saber de lo que habla para hablar. Es decir, medidas de autoprotección en riesgo de evacuación en caso de incendio, un tipo de informes. Medidas de estructura en caso de revisión de la infraestructura educativa X, otro tipo de informe, otro tipo de técnicos. Medidas correspondientes a la prevención de la seguridad y salud en el trabajo, otro tipo de informes, otro tipo de técnicos. Y, por lo tanto, hay que dividir muy bien la responsabilidad y la competencia de cada uno. Ahora bien, usted ahonda en mi comparecencia. Tendrá que entender que yo ahonde en su pregunta. Es decir, su pregunta no está bien encaminada. Segundo punto. Si usted me pregunta, insisto, me quería preguntar sobre las obras que se van a realizar, mire, el Centro Príncipe de España de verdad es un centro con el cual estamos absolutamente comprometidos. No tenga usted ninguna duda, pero ninguna duda en que se van a adoptar las medidas correspondientes para garantizar la seguridad de las instalaciones en cuanto a su estructura y se van a acometer las obras oportunas pertinentes, porque entendemos que tanto el municipio como el centro educativo lo merecen. Y lo vamos a hacer. Es decir, tenemos toda la tramitación contractual organizada para que en el momento en que los niños, evidentemente, no estén en el horario lectivo de las aulas, y esto se producirá cuando termine el curso escolar, que, evidentemente, falta un mes aproximadamente, acometeremos las obras correspondientes, porque pensamos que, evidentemente, es lo que tenemos que hacer y por responsabilidad si actuamos. Y, además, le digo más. El secretario autonómico, evidentemente, puede ir a una infraestructura y tener una revisión ocular, pero siempre ir a compañía de técnicos. Y el expediente está repleto de informes de técnicos. Muchas gracias, señora consellera. Muchas gracias.